¿Cuántas horas de la agua? ¿Cuántas horas de la agua? ¡Viva! ¿Los días? ¿Los días? ya más m el la es y no hay un papá y y y y No, no, no. No, no, no. Rabin lang, palawit. Ayaw. Sinunta na mocha si embo. Ayaw, lisulisuda si Uyanak. Ayaw, nada más bata. Aguas de papá y mamá, maté. Si papá y mamá, nunca les van. Si mamá. Aguas de papá. Aguas de lampe, lampe. Yorios. ¡No! No, 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 no. ¡Sí! ¡Si! ¿Para que te pido? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!